Bueno, este día es un día muy especial para el Cantón Puerto López. En esta localidad estamos conformando una mesa técnica intersectorial liderada por la alcaldía, por el señor alcalde. Es una mesa intersectorial que tiene por objetivo poder abordar la problemática de los casos de desnutrición y también incluir dentro de la población objetivo a las mujeres embarazadas, a las mujeres en estado de gestación en esta jurisdicción. Esto se hace en el marco de la intervención de una misión emblemática del Gobierno Nacional que es Misión Ternura. A través de esta estrategia emblemática de trabajo lo que hacemos a través de esta mesa intersectorial que se conforma de manera oficial y formal el día de hoy aquí en el GAT cantonal, tiene por objeto poder poner sobre la mesa de discusión los casos de niños y mujeres en estado de embarazo que requieren ser atendidas de manera emergente, prioritaria y establecer con las distintas instancias de gobierno que conforman esta mesa, entre ellos el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Registro Civil, Ministerio de Agricultura y Ganadería, conformar una ruta de atención integral a los casos que así lo ameriten y de esta manera podamos por un lado fortalecer los procesos de consejería familiar para que las madres y los padres tengan claros conocimientos acerca de temas fundamentales para el desarrollo de los niños como son aquellos relacionados con salud, nutrición y de esta manera podamos garantizar el desarrollo normal de nuestros niños en su desarrollo. También precautelar que las mujeres en estado de embarazo logren tener sus niños al momento de nacer sin ningún tipo de complicación, por lo tanto está todo el Ejecutivo desconcentrado conformando ya esta mesa técnica de manera ya oficial en este cantón. Estamos muy contentos, hay total predisposición de la Alcaldía en seguir fortaleciendo este tipo de esfuerzos y articulaciones que son fundamentales para nosotros. Formalizamos, con ello formalizamos a los integrantes de la mesa intersectorial de esta misión emblemática del Gobierno Nacional, que vuelvo y repito, es una mesa liderada o presidida por el señor alcalde. Estamos conformando aquí varias instituciones del Ejecutivo desconcentrado, principalmente aquellos relacionados a los temas de política social. Puerto López no era un cantón que había sido intervenido el año anterior, este año lo hemos logrado concretar con la voluntad política y la voluntad también administrativa de este cantón que nos ha permitido poder el día de hoy integrar al cantón Puerto López y a sus parroquias rurales dentro de un proceso fundamental como es el garantizar la protección integral de nuestros niños. Gracias. Gracias.